Él ha demonizado el gabinete de Nelson Odeberto sobre que la compañía que casi ganó su web con el Mar y Utilities ha pagado los belastos y él ha permitido que no haya pagado los belastos, no está pagando los belastos que hay. Ahora que nuestro papá de un primer ministro que ha visto una cosa, hace otra cosa, nuestro papá de Mike Amann. Ahora nuestro papá de un primer ministro que tiene una visión y que ha visto y que ha traje para bienestar del pueblo, nuestro pensamiento de Nelson Odeberto. Y lamentablemente que nada nos tiene que ver con el señor Mike Amann. Tiene agua y no tiene una palabra de elogio que puede dar en el gabinete anterior, que sucede que ha logrado el saque. La reunión de Urirama mes, con agua y me está ahora tratando del Parlamento. El aguarda cancelar, el aguarda posponer, tener un próximo aviso. El único motivo que nos atiende, con el aguarda posponer, está para sobre ti un ministro, mi que exacto me necesito venir con el ministro Biaja, y me atiende una recepción a la noche en la Corzón. Pasó a la noche, el día 4 de julio, el día de la independencia americana, y el consul de la América en la Corzón invitó a su persona para una celebración de la noche. También hay invitación a la noche, pero mi ministro, mi ministro de Klein, para sobre nuestra reunión en Urirama del Parlamento, como hay hoy, más importante. Pero no comprende si el ministro, a la noche que se va a ir a la fiesta, está cancelando la reunión de la noche a la noche, pero no por fin de mi mes, no tiene prioridad de el ministro, ni el schedule de todo el día, ni cuántas horas, no tiene el ministro para preparar para una fiesta. Pero también hay así lamentable, que aún el gobierno aquí está llegando, y habitantes especialmente de Urirama, tienen una tensión, y la tensión aquí no está agradable. Ayer, un mener abríceme conmigo, el abríceme, señora, ni que como haces, el proyecto de Urirama está bajador. No digo ni que como, un mener. Es como el primer ministro del país, Aruba, jamás lo quiere expandir en el Vader Pit, porque sé que hay un elogio y reconocimiento en el gabinete de Nel Oduber, con el Vader Pit. Y esto quiere que nunca Mike Eymann lo puede hacer así. A mí no te quiere que sea la verdad, no te espero que sea la verdad tampoco, me aseguro que el señor Eymann, todos somos y tienen interés del pueblo de Aruba, en el pecho y en el caso de que no hay, el interés de los habitantes en el área grande del norte, pero también de gente del pueblo de Aruba, que te gusta ir a parte de la isla, para buscar un poco de paz, tranquilidad, para meditar. Aruba es gente contra el proyecto aquí en Urirama, de un grupo chiquito de gente, un rancho de Valmanson, por estar interesado en este proyecto aquí en Urirama. Pero también es como el grupo, que encabezaba el señor Mike Eymann, de los derechos del pueblo de Aruba. Algo que la hora pospone, me pide a este presidente del país de Aruba, por favor, papia con gente, de renta de gente, papia que es habitante del norte, papia que es que está frecuentando el área de la vista, escuchen lo que está viviendo en el corazón. Y ahora lo voy a ver lo que es correcto para hacer el caso aquí.